¿Qué es un importante partido contra Chile? Bueno, motivado, motivado de tener este partido contra una selección que tiene mucho nivel, muchas cualidades y bueno, va a ser importante porque esto continúa en la preparación para lo que se viene en enero así que va a ser un partido muy bonito donde tenemos que tratar la manera de competir de demostrar que vamos creciendo partido a partido Darwin, esta selección les va a exigir, porque me imagino que vieron el partido contra México es una selección que les va a exigir en todas las líneas Sí, como te digo, es una selección con muchas cualidades, tiene jugadores importantes y bueno, sabemos que es una selección intensa, que tiene buen fútbol y de eso se trata este partido, para ayudarnos a nosotros a prepararnos a tratar la manera de competir lo más que se pueda y bueno, que algunos compañeros también que tengan la oportunidad de jugar pues muestran que tienen las condiciones para estar en la selección también estos partidos son para eso, para demostrar, agarrar confianza y prepararnos mejor para en enero Todavía hay partidos que quedan de la eliminatoria ¿Qué les ha dicho el profe? ¿Qué dice el grupo? ¿Todavía sueñan ustedes con pelear una plaza a Qatar? Bueno, el grupo está motivado, la verdad que mientras los números estén ahí todavía puede ser alcanzable, creo que no vamos a dar por perdida la eliminatoria vamos a tratar la manera de ir partido a partido, lo más fuerte que se pueda y bueno, tratar, vamos a ver qué pasa en cada partido a ver si todavía hay chance o no, pero creo que mientras esté la posibilidad matemáticamente no nos vamos a dar por vencidos vamos a pelear hasta que los números alcancen También ha habido muchos jóvenes en esta convocatoria y sin duda el mensaje es muy claro en estos partidos de preparación para el rodaje de ellos, para también la carrera de ellos y que muy jóvenes buscando un puesto en selección mayor bajo tu rol como de los experimentados ¿Cuál es tu relación con ellos? ¿Qué mensajes dejas tú después de estos partidos o antes o durante los partidos? Lo principal en estos partidos para el joven tiene que ser una motivación primero porque está vistiendo la camisa de la selección muchas veces uno tan joven no tiene la oportunidad de estar ahí y ahora ellos tienen esa oportunidad entonces simplemente tienen que aprovecharla sabemos que la selección es una vitrina muy importante para nosotros como jugadores para darnos a conocer quizás más internacionalmente que haya mejores oportunidades y como dije, creo que hay jugadores que tienen la oportunidad de comenzar jugando de estar aquí por primera vez, jugar su primer partido y tienen que aprovecharlo, sacarle el máximo provecho porque también de esto depende el futuro de ellos puede ser que haya alguien que esté allá afuera viéndolos en cada partido siempre hay alguien pendiente y bueno, si les va bien, pues entonces vienen mejores oportunidades y en lo personal siempre hablo de eso con ellos yo tuve la oportunidad de estar en selección quizás un poco joven también y bueno, la selección me abrió las puertas para jugar afuera y disfrutar de ser tratado como un profesional jugando afuera entonces es bonito cuando te tratan así y trato la manera de pasarles ese mensaje a ellos que es una oportunidad muy importante y que no la dejen pasar, que den el máximo y al final pues Dios los va a premiar con una oportunidad jugando afuera La última Son de los jugadores de experiencia en selección nacional el técnico Hugo Pérez ha pedido un campamento para enero para preparar los partidos contra Estados Unidos frente también a la selección de Honduras y también Canadá ¿Qué opinas de ese campamento que se ha solicitado de parte del seleccionador nacional? La verdad que muy acertado de parte del profe es lo que necesita la selección tener un nivel quizás de preparación diferente al que podemos tener en El Salvador tenemos muchas deficiencias en El Salvador en lo que es cancha, infraestructura entonces creo que afuera siempre hay condiciones un poquito mejores donde nos puede ayudar a prepararnos diferente quizás para hacer un equipo más rápido que juegue más rápido tenemos que tener una cancha que nos permita hacer eso en El Salvador no tenemos eso lastimosamente entonces creo que muy bien si se da, ojalá sea aprobado porque la verdad si queremos competir con esas selecciones que nos llevan ventaja por todo lo que tienen tenemos que salir a competir afuera primero para poder prepararnos bien Gracias ¿Tus sensaciones de cara al inicio de este partido? mañana contra Chile una motivación extra para mi persona salir a jugar afuera vestir la camiseta de la selección todo lo que uno quiere es hacer las cosas de la mejor manera ya que es una vitrina para cada uno de nuestros compañeros para poder salir del país Rómulo, motiva jugar en estas instalaciones aquí donde ya ha jugado la selección ¿Qué representa para ti jugar por primera vez en este estadio? Ya había jugado con la amistosa contra Guatemala y se siente una sensación muy linda ver el estadio vestido azul sabemos que nos apoyan demasiado aquí los salvadoreños esperemos el apoyo de ellos mañana y tratar de dar el mejor fútbol que tenemos para poder sacar un buen resultado ya que estén contentos Precisamente regalarle un gol como allá en Houston en Rómulo será más emocionante pero ya más relajado, más tranquilo ¿Qué sensación te deja haber anotado ese gol? Obviamente ante un buen rival vistiendo camisa de selección y esto suma para la carrera de un jugador joven Sí, gracias a Dios me dio la oportunidad de anotar y si primeramente Dios mañana hay la chance pues primeramente podemos volver a anotar es algo que te queda marcado en tu carrera deportiva o sea, tuve una gran selección como los ecuadores entonces ellos trataron de hacer su fútbol nosotros igual y igual el partido siento que estuvo algo parejo el primer tiempo siento que fue de ellos el segundo lo tuvimos nosotros igual como te digo va a ser una motivación extra mañana para cada compañero Fe y potencia, ¿no? ¿Esa es la combinación para patear? Sí, o sea, yo me tengo feo o sea, sé que le pego bien igual sé que tengo la potencia la calidad para poder ejecutar cualquier tiro libre La última, Chile ¿Qué conoces de Chile? Muchos de esos nombres no son conocidos para el público sabareño pero imagino que ellos también vienen buscando aprovechar esta vitrina que les permite la selección Sí, estuvimos viendo el partido que ellos acaban de jugar con México son una selección muy intensa que juegan a uno o dos soques rápido las bandas tienen jugadores muy talentosos o sea, técnicamente son muy buenos y muy hábiles entonces tratemos de nosotros contrarrestar eso y el día de mañana poder hacer un buen partido ¡Adiós!